Recuerdo aquel día, como si fuera hoy De nada conto a ella, ni siquiera me encontró Recuerdo todavía, es que ahora sé Vete mi amor, y ahora escribo que es un beso No hay ni más, iré explicable como se olvidara Y no hablar con la palabra que me deseara Me trata de disimular que no es tan mal Voy a cuidarte, por las noches Voy a amarme, ni siquiera me encontré Te voy a extrañar, a la tempestad Aunque existen mil razones para estar No hay nadie más No hay nadie más Que llevo a tu cerebro tristeza Ya no existe espacio, nada, nada, no olvido Porque a su lado todo tiene paz Ayer estos lágrimas señalan risas Cuando estamos juntos la tierra se paraliza Se paraliza No hay nadie más No hay nadie más Y explícame como se olvidara Y mi palabra con la palabra que me deseara Y cantame disimular que no es tan mal Voy a cuidarte, por las noches Voy a cuidarte, por las noches Te voy a extrañar, a la tempestad Y aunque existan mil razones para renunciar Voy a cuidarte, por las noches Voy a cuidarte, ni siquiera me encontré Te voy a extrañar, a la soledad Y aunque existan mil razones para renunciar No hay nadie más No hay nadie más No hay nadie más No quiero a nadie más No hay nadie más No hay nadie más No hay nadie más No hay nadie más Gracias